hello spanglish generation les saluda una vez más bienvenidos welcome a otro vídeo si le encuentras valor antes de entrar de lleno en el tema a los vídeos que comparto contigo cada semana recuerda de hacer subscribe like y compartir para que sigamos aprendiendo y creciendo juntos hoy vamos a hablar acerca de un elemento natural que es la sal que significa la sal para que sirve mateo 5 13 dice vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal desvaneciere con que será salada pensemos en lo que significa ser la sal porque es tan importante ser sal y cómo llegamos a convertirnos en eso pensemos primeramente vamos a hablar acerca de las cualidades y las propiedades de la sal la sal sirve por supuesto comúnmente la conocemos para cocinar para las ensaladas para las comidas porque porque añade añade a los sabores resalta los sabores también la sal sirve para curar las carnes vemos los pescados como el bacalao son curados en sal también sirve para desinfectar tiene un montón un montón de cualidades que son para nuestra salud y bienestar pero cuando la biblia nos dice vosotros sois la sal de la tierra nos está diciendo que tenemos que llegar a convertirnos en un elemento esencial que añade a nuestro alrededor que añade a nuestro ambiente la sal cuando se entrega a la comida cuando se entrega a la sustancia se disuelve no pide nada cambio simplemente se convierte en su misión y se entrega de pleno a ella para convertirnos en sal tenemos que entender la responsabilidad de lo que significa una vida de servicio una vida que agrega que añade que saboriza una vida que se entrega de alleno a su misión y no le importa quedar disuelto en ella porque está comprometido con una causa mayor la sal de la tierra es la sal que le da esperanza al mundo que le da esperanza al prójimo que pelea por las injusticias en voz de un dios que nos ha llamado a hacer una gran diferencia en esta tierra si la sal desvaneciera si nosotros desvanecemos entonces que es del mundo estamos aquí llamados para hacer una diferencia muy grande para hacer la sal para añadir para agregar para dar sabor para curar para sanar para entregarnos a la misión eso solamente se logra cuando realmente estamos convencidos de lo que somos y para qué hemos sido llamados cuando realmente aceptamos que tenemos la misión de un dios que nos ha dado un trabajo importante para hacer eso solamente sucede cuando realmente entendemos de quién somos hijos somos hijos de un dios que nos ha puesto aquí para trabajar por él para hacer sus manos para hacer sus pies para hacer su voz sus ojos en este mundo para hacer la sal de la tierra qué responsabilidad tan grande y qué linda qué linda qué linda qué bien convertirnos en un elemento que añade que se suma que no resta que se entrega y que se disuelve en la misión que no está temeroso de dejar la vida en ello porque dios dejó su vida por nosotros muchas gracias por ver y por tu apoyo los quiero mucho nos vemos en la próxima chao chau 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 chau